Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las Megalopolitanas, información de la Megalópolis Y vámonos con más información. En la Ciudad de México, tras un reporte de balazos hechos por aditantes de la colonia Tlaxopan, a un costado de la autopista México-Cuernavaca, policías del sector encontraron a dos hombres fallecidos. De acuerdo con los primeros reportes, el motivo podría ser la disputa de un terreno. En el Estado de México, una agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado fue detenida luego de atropellar a tres personas, de las que una murió mientras circulaba sobre campestre cuadalupana del municipio de Nezahualcóyotl. Y vamos ahora con Morelos, a pocos metros del Zócalo de Cuautla. Un hombre fue asesinado de más de cinco balazos la noche de este sábado. Las autoridades municipales recibieron el reporte sobre una agresión a tiros a las afueras de un bar en la cabecera municipal de Cuautla. Y seguimos con Puebla. Filas kilométricas se concentraron afuera de los tres módulos instalados en Puebla capital. En el último día de vacunación contra el COVID-19 para jóvenes de 15, 16 y 17 años de edad. Y vamos ahora con Hidalgo. Se quema Árbol de Navidad en Tula. El incendio se registró cuando los habitantes de la comunidad de San Miguel se disponían a celebrar el encendido del Árbol de Navidad. Una chispa ocasionada por los fuegos pirotécnicos terminó con este festejo. Y vamos con Querétaro. Fueron dos parejas las que estrenaron este viernes el derecho al matrimonio igualitario, sin recurrir al amparo. Esto tras cumplirse más de 20 días de que entró en vigor la reforma al Código Civil del Estado. Y por último, Tlaxcala. En el Estado se iniciará otra etapa para inmunizar con una tercera dosis a personas de 60 años y más. Y esta etapa arrancará probablemente en los primeros días de enero. Hasta aquí la información de Las Megas y ahora pues ha llegado el momento de darle paso a Grecia Alvarado.